Al cumplirse 39 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar, la Procuración que investiga los crímenes de lesa humanidad informó que con la reapertura de los juicios hubo más de 500 condenados y casi 900 procesados en las causas penales aún abiertas. El estado de situación muestra que hay un total de 456 expedientes en trámite en todo el país y que entre estos hay 16 juicios en curso y 120 causas próximas a debate y que las víctimas judicializadas en todo el país son más de 10.000. Además, existe un total de 889 procesos que aún no fueron condenados y otros 247 que ya fueron juzgados en otras causas, se indicó en el informe. Señala que la cantidad de imputados detenidos es de 970, de los cuales el 57% están alojados en unidades penitenciarias y el 40% en arrestos domiciliarios. Este año en Entre Ríos, dos causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la provincia podrían obtener su sentencia. Se trata de la denominada Causa Aria Paraná y del juicio contra el ex policía federal José Darío Mazzaferri, uno de los principales responsables de la represión en la costa del Uruguay durante la dictadura. En tanto, este viernes el médico paranense Miguel Alberto Torralday deberá comparecer ante el juez federal Leandro Ríos por la causa donde se investiga el robo de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978. El médico deberá explicar por qué atendió en su clínica privada a un bebé sin nombre, proveniente del Hospital Militar, y no dio aviso a las autoridades ni a un juez de menores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!